Se llevó a cabo el primer acercamiento entre la unidad de víctimas, el equipo de víctimas del Ministerio del Interior y la Secretaría de la No Violencia de Medellín, para crear garantías a las víctimas de la ciudad y buscar justicia, verdad y reparación. Así lo manifestó el secretario Juan Carlos Upegui a Telemedellín durante su visita a Bogotá. Para nosotros es fundamental empezar a establecer vínculos de trabajo con las diferentes entidades del Estado que nos permiten crear esos mecanismos para lograr la paz y la no violencia en la ciudad de Medellín. La Secretaría, que ya está a punto de completar dos meses de funcionamiento, tiene dentro de su fin apoyar en temas de participación política y trabajo con víctimas en el marco de los acuerdos de paz. Acompañamos la presegrinación por la paz en Medellín, les brindamos las garantías para que pudieran desarrollar sus actividades. Estamos pendientes también de establecer una agenda de trabajo con la Secretaría de Participación Ciudadana para ampliar estos espacios de participación un poco que los acuerdos de paz establecen. Y en cada una de las comunas de Medellín entender que una de las formas más potentes de resolución de conflictos es precisamente la participación democrática. El secretario también asistió a la manifestación que desde el pasado domingo se encuentra en Bogotá, en donde alrededor de dos mil excombatientes se reunieron en la Plaza de Bolívar para pedir al Gobierno Nacional que se dé cumplimiento a los acuerdos de paz y que termine el asesinato de exguerrilleros. Pasé por la Plaza de Bolívar, reconociendo la importancia de este evento. Me pareció muy interesante que también había espacios para la venta de productos elaborados por los reincorporados y yo creo que esta es una de las principales herramientas que tenemos para tener un proceso de reincorporación exitosa y es que se pueda lograr autonomía económica y que a través de la inclusión laboral y la inclusión económica se pueda llevar a cabo un proceso de reincorporación exitoso en Medellín y en Colombia. Desde la apertura de esta nueva secretaría en la ciudad, el funcionario manifestó la participación que tendrán las nuevas tecnologías para mapear en tiempo real las causas de la violencia en Medellín. Ser analítica y predictiva a través de sistemas de información para que el Estado y la alcaldía como tal pueda llegar con toda la institucionalidad antes de que ocurra la violencia con un enfoque preventivo y que esto nos permita reducir y mitigar los índices de violencia que tiene Medellín en este momento. Para los periodos venideros se está estableciendo una agenda internacional para que Medellín pueda posicionarse como un referente mundial en la resolución pacífica de conflictos y de la no violencia.